¿La borra? Es Flow Tresco Pero yo la llevo así Pues la llevo como un rapero de los 80 ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco, yo estoy aquí con KiwiCity Ya se echaba de menos Te tengo que decir una cosa Nuestro vídeo reaccionando al concurso de Nathes de All Star Es oficialmente el vídeo más visto del canal ¡Buyes! ¡Esto es a la basada! ¡1,2 millones sin monetizar! ¡Let's go! Entonces, para acelerar esto Vamos a hacer una reacción Vamos a reaccionar a Connor Williams Se ha hecho muy viral porque es un chico que mide 2'13, 7 foot Y pesa 360 pounds Lo que vendría a ser 163 kilos Es una barbaridad Se ha hecho muy viral Pero es que yo creo que le importa estarle a jugar Porque es una mezcla entre Jokic y Shaquille Yo veo más Shaquille, la verdad ¿Qué crees que va a hacer el chaval? Yo no he visto nada ¿Tirar? ¿Puede tirar bien? ¿Puede? ¿Postear? ¿Va a postear? Como un dios Yo creo que se va a sorprender con los pases De base a Jokic ¿Cómo se llamaba el chico ese que era bastante, bastante gordo? Que metía unos pases increíbles Que era de streetball y tal Ah, el escalate De hecho, si este vídeo llega a 15.000 likes En 3 copelotas tenéis un vídeo reaccionando a escalate Vamos allá Conor Williams Let's go, Conor El primero fin ¡Uuuu! ¡Que se tira! ¡Que se tira! Conor la mecánica ¿No te gusta su mecánica? No No, es bonita, pero tiene muñeca Bro, es altísimo, chaval Es un chupón, no la pasa, chaval No la pasa Tenía el pase, pero vamos ¡Hostia! Pero, pero ese niño Es que 2-13 Bro, una más 2-3 ¡Oh! Fase de americano De fútbol americano, eh Bro Ahí aparte, seguro que lo han intentado fichar para todos los equipos de fútbol Venga Para todos los equipos de fútbol americano 100% Un tío, sí, joder Es un jugador que puedes usar Bro Es muy sólido, eh Si hay más triples, ¿qué nada? ¿Qué poste? Vale, el pavo Hay más high-dates de triple Que de nada, eh Pero, joder, pero defiende, macho Si no va para adentro Si no va para adentro O sea Ahora sí No te va a romper Puedes pegarte a él ¿No? No digo yo Claro No, no, es que eso es lo que no entiendo O sea, ahí Mira, 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 mira No va a pegar 3 botes y hacer un mate ¿Sabes? No, no, está clarísimo Ahí estás vendido Ahí estás vendido Ahí se le hace de noche, chaval Tal cual, eh Ahí no puedes hacer nada ya como defensa Bien pasado Bien, eh, tío ¿Otra vez? ¡Pfff! Claro ¡Rebote! ¡Dios! Bien Yo ahí hubiera hecho el pase de... Se los lleva por delante, chaval Mira, los bloqueos son... Eso es Los bloqueos son... Pero los bloqueos son una locura Bien Que bien cortado Que bien cortado y que muy pase Es súper divertido de ver Este tío ¡Me tiran tú, tío! Mira, tiene a dos pegadísimos ya No puede hacer nada Y es que no puedes ¡Qué bien! Me hace mucha gracia cuando llevan mascarilla por aquí Tú, es un sniper, eh O sea, mete todo de tres Y de dos, mira Y si no se pilla el rebote ¿Cuántos minutos crees que puede jugar este tío? No, no, no puede jugar este partido No No, 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 que no van a aguantar, tío Veinte minutitos, va Muy bien ¿Este movimiento lo tiene? Va tan pelento, pero es que no puedo... O sea, aunque sepas lo que... Mira, mira, mira Claro ¡Qué bien lo ha hecho eso! Claro Tiene... Tiene movimientos De Shaquille, sí De Shaquille un poco Ya estás ¡Uh! Claro Tiene toque, tío Tiene su magia ¿Ves? ¿Ves? No lo entiendo No lo entiendo No, porque es por el hecho de que me da tanto ¿Otra vez? Pero es verdad que no pierdes nada por ir Esa es verdad Esa es verdad Que cuando esté dentro ya le hayan tres ¡Oh! Y el otro se pega al mate Es más Jokic que Shaquille, eh Tira mucho de tres, tío Sí, claro, claro, claro Bien Bien, 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 bien Hombre, este es su compañero, tío Al final siempre está solo, tío Joder, qué bien Me la pasa bien, tío Sí, sí Me la pasa de puta madre ¡Oh! Vaya pinchito le ha metido, chaval Joder, chaval Este Neva Es que tiene muy buenos movimientos, eh Aparte es como que no es O sea, es ágil De verdad, no lo digo en coña Es un jugador que se mueve rápido Bueno, pase Dos más uno Esto es mucho más alto ¡Oh! O sea, es No es un poco más alto que el resto Es, o sea Tres cabezas Sí Es que Para mí el problema no es que sea alto Sino es que es alto Y pesa 160 60 60 kilos O sea Claro, dos más uno Claro Muy bien Muy bien Ese movimiento Un tío descordinado no te lo hace No Claro Hostia, chaval Muy bien, tío Muy bien No, no Le gusta mucho jugar en dos posiciones Como arriba del triple Y abajo Y en este poste Sí, sí En este le gusta mucho Pum, pa'l medio Y venga Tres contra dos Bote reculando Y venga, ya está Vale Bro, a quién te recuerdas Es tal cual en los increíbles, chaval La cara Es verdad ¡Oh, estoy! ¡Ah! ¡Ves! ¡Claro! 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 O sea, en el high school jugaban los dos deportes Claro Pero es raro que un jugador como él se decida por el basken, ¿no? O sea, ha ido a la universidad allá O sea, ahora está en la universidad allá No sé la universidad ¡Qué animal, chaval! ¡Qué animal! Vale, esto ya es universidad, ¿eh? Es muy grande Muy grande Es que el otro que medirá ¿Dos metros? ¿El que le defiende? No, a lo mejor medirá unos 95, ¿sabes? Y parece un niño pequeño, chaval, a su lado Mira, mira, mira Hace muy bien ¡Oh! Mula de la posición Lo de eso Eso lo hace muy, muy bien Lo hace muy, muy bien eso Es importante eso Venga Venga, hombre Tranquilito Venga, hombre Hombre, el equipo no juega mal Vale, esto vuelve a ser high school Pero, ¿veis? Ha habido un par de clips de tal Y estos high school, ¿sabes? Claro, para adentro Para adentro Que tienen que saltar Tienen que saltar Mira, mira No puede hacer nada ¡Mira el otro, tío! ¡Mira el otro! ¡Qué ridículo, tío! No puede hacer nada ¡Qué ridículo, bro! Es como... No sé, como... O sea, no... Totalmente superioridad Pero... 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 Abosando Abosando, tío Mira, mira la foto, tío Es... El doble Y el doble Buah, chaval Primero high school Es que veo que meten fotos, eh Parece... Parece que le dé palo, eh Parece que le dé palo, eh Jugar Mira Para abajo Buen roll Rapidísimo Ya está, ya está Buen sprint Ya está Mira la ventaja que tienes ahí, niño ¡Ban 4, tío! ¡Ban 4! O sea, ahí podía... Podía escoger a quien abrírsela Para tirarse el triple Y aquí, pues nada Claro, es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Tapón? 2 más 1 Ahí... Ahí yo soy el compañero Me enfado de... Te la tenés que dar, tío Mira, mira, mira Me hace mucha gracia las caras O sea, cuando mira para abajo Me enrollo Qué pereza correr ahora ¡Bien! ¡Bua! Tío, es que juega bien Tiene cosas Tiene movimientos Sí, sí, no Cien por cien, cien por cien Ya te digo, eh Si se quiere dedicar a esto O sea, no puede estar así No pasa nada En plan, no lo dejo con ningún tipo de mal Pero en plan, está... O sea... ¿A la NBA, dices? Físicamente no está para la NBA, bro No Ya por velocidad, ¿sabes? En plan, por movimientos Tampoco se pondrá... Mira, es que mira el defensa, pobre tío Pero este tío porque es de profesional de... De NFL Sí Cien por cien Por eso no entiendo mucho El hecho de escoger básquet A ver, te voy a ver Porque le gustará más Ya Ya, y tienes oferta Es que más te... Claro Bueno, familia, la verdad Espero que os haya encantado La verdad es que es un jugador muy diferente De lo que reaccionamos siempre Siempre son mates de locos Triples de locos Este poco era un tío que físicamente destaca Porque literalmente mide 2,13 Unos 60 kilos Una bestia ¿Sabes lo que me ha faltado? No, no, no Un mate de estos muy apuraos Muy apuraos De... ¡Pum! ¿Sabes? Esas que sueltas el balón Y te cuelgas un poco Es el que haces tú Tía, pero yo no mido 2,13 Eso es verdad A mí nada más Espero que os haya encantado este vídeo Tenéis el link de KiwiCity por aquí debajo En mi canal secundario Tres comentarios por aquí debajo Nada más, dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y activar ese comentario No me olvides de ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chau! ¡Chau!